Con la llegada del 2015 a la Universidad Estatal de Sonora, el profesor e investigador Ricardo Salomón pudo llevar a cabo un postdoctorado en el cual estaría relativamente alejado de lo que se dedicó durante una gran parte de su vida, la cual es el estudio de genoma de grandes bovinos como las pacas. Pero al ser una ciudad que no contaba con este recurso, al menos en cuanto a producción de leche se refiere, tuvo que tomar otro camino al cual se enfocó en el dátil sanluicino. Proveniente de Baja California, el profesor narra cómo su licenciatura va de la mano con los sistemas computacionales, pero dentro de su especialización quiso dedicarse a la biotecnología, al cual se refiere a la utilización de conjuntos de células para modificar un producto, ya sea para fines médicos, alimenticios o de utilidad, entre otras otras aplicaciones. El profesor Salomón finalmente decidió tomar el rumbo de estudiar el dátil sanluirro colorado como una forma principalmente de completar sus estudios universitarios, pues en el mismo año 2015 presentó a la universidad el proyecto de cultivación de este fruto, aplicando la genética para así mejorar la calidad del mismo. Ya con el paso del tiempo pues empezamos a ver qué era lo que realmente necesitaba el productor de palma aquí en San Luis y en Mexicali para poder desarrollar proyectos específicos y descubrimos que lo que se ocupaba era por ejemplo el manejo del polen. Si bien dicho proyecto no pudo culminar debido a que la ciudad requiere laboratorios especializados para este campo, lo cierto es que en dichos estudios no fueron en vano, ya que el maestro Salomón pudo percatarse que, para la producción de dátil, era necesario el polen. En este descubrimiento comenzó a desarrollar manejos, métodos, conservación, tipos y efectos en los frutos, así como resultados obtenidos provenientes del polen. Estos resultados fueron tan prometedores que se presentó en la Agrobaja 2017, obtenían una buena recepción por parte de los presentes y bajo este mismo logro, pudo ser capaz de continuar con sus investigaciones, lo que curiosamente lo llevaría a la investigación del Dátil Medjul, ya que se percató que en México no existían estudios nutricionales sobre este fruto. Y comparando nuestros resultados de laboratorio contra estudios similares en Arabia Saudita, en Emiratos Árabes, en la India, resulta que las propiedades nutricionales del Dátil Medjul mexicano son superiores a las que se producen en aquellos lugares. Y eso es por la zona productora que tenemos aquí, es decir, las condiciones agroclimáticas de esta zona son muy diferentes. Por ejemplo, el caso de Jordania, Palestina e Israel, ellos están 400 metros bajo el nivel del mar. Ellos consideran eso como una ventaja productiva. El Dátil de ellos es más oscuro, el Dátil Medjul es más oscuro y tiene un sabor diferente al de nosotros. Al notar que el Dátil San Luisino era similar en cuanto a su desarrollo en comparación a los países árabes durante los periodos de pandemia, que era todo digital, el profesor tuvo contacto con especialistas internacionales para compartir resultados del estudio del Dátil Medjul y debido a estos resultados se llevó a cabo el evento del 2021, el cual provocó el interés de un investigador miembro del comité organizador del Premio Califa, quien lo invitó a participar en la elaboración de un libro que hablaría sobre la producción del Dátil en el mundo. La invitación se dirigió hacia el profesor Salomón, ya que se buscaba involucrar a países con mayor desarrollo de Dátil en el mundo. México, al contar con el tercer lugar actual, debía ser parte de este proyecto. Cuando se terminó ese libro, me invitaron ellos a un congreso internacional de Palma Datilera en Abu Dhabi. Eso fue en marzo del año pasado. Ellos tienen un poder de convocatoria muy fuerte, ese congreso lo organizan cada cuatro años. Fue la séptima conferencia internacional de Palma Datilera y todos los investigadores de Palma del mundo estaban ahí. Todo el mundo. Me hacen la invitación, me dicen tú financíate tu vuelo y nosotros nos encargamos acá de tu estancia y todo lo demás. Pues genial. En 2022, dicho libro sería publicado en inglés, mientras que en el 2023, en el segundo festival del Premio Califa llevado a cabo en San Lloro Colorado, se presentó en español, lo que le valió el reconocimiento de los investigadores tanto de los involucrados en los Premios Califa, ganando así un premio por su aportación a este fruto. Y si bien el maestro Salomón tiene grandes logros en su carrera como docente investigador, finalmente se siente contento de poder ser parte de la evolución de dicho fruto en representación de México, por lo que se siente agradecido con todas las personas que le han apoyado desde el inicio hasta el final y espera poder continuar con sus investigaciones para mejorar la calidad del tal Tilmechul en la región. Es una satisfacción muy grande haber logrado conjugar todo eso para llegar hasta donde estamos ahorita. Pues imagínate en este festival vinieron dos embajadores. ¿Cuándo habían venido embajadores a San Luis? El gobernador de Sonora específicamente a este evento vino. El secretario de Agricultura ya vino dos veces a este evento. Es una satisfacción muy grande y sobre todo que la universidad esté presente.